¿Qué tiene de malo? Rafael es para mí como un hermano. Distrayéndote serás más feliz. Y yo también. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Ahora sé que es cierto que los enamorados se transmiten el pensamiento. ¿Nos sentamos aquí? ¿Qué le sirvo? ¿Qué quiero irse a tomar? Piscozáguer. Dos, por favor. ¿Cómo no? Piscozáguer. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues brindemos por tu salud y por mi próximo viaje. ¿Te vas? Sí, y tú sabes que tengo negocios que atender fuera de aquí. Estás mintiendo, Rafael. Precisamente en esta época del año es cuando tú vienes a descansar a Lima. ¿O es que alguien en esta casa... ...no te ha tratado como tú mereces? Oh, no, al contrario. Tal vez el exceso de atención es lo que me hace sentir incómodo. Pues de ahora en adelante te trataremos con rudeza, pero te quedas. Gustavo, no olvides que Rafael ha sido muy condescendiente con nosotros. En mi opinión no deberías insistir. Pues yo opino lo contrario. Si en realidad esta es tu época de descanso... ...qué mejor que te quedes más tiempo con nosotros. Usted me halaga, señora, pero francamente... Nada, nada, nada. Tú te quedas. Tú has contagiado a mi hijo... ...de tu optimismo y tu alegría de vivir. Es que... Ya no discutas, Rafael. Te quedas. ¿Eh? Bueno. Ya que el destino lo quiere... ...salud. Salud. Ana. Ha llegado el momento de que hablemos con claridad. Hemos hecho lo imposible por sobreponernos a nuestros sentimientos. A cuanto nos hemos dicho sin abrir los labios. Le ruego que nos diga. Esta noche hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para separarnos. Pero parece que el destino se empeña en lo contrario. Ana. Nacimos el uno para el otro. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué oponerse a lo que es superior a nuestras fuerzas? Porque no importan mis sentimientos. Ni los de usted. Porque mi deber de esposa. Y su deber de amigo. Nos obligan a ser leales a Gustavo. Ninguno de los dos somos culpables de habernos amado desde el primer instante. Tenemos derecho a la felicidad. Sacrificando a Gustavo. Haciéndolo sufrir. Alguien tiene que sufrir. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? ¿Por qué somos los más fuertes? ¿Esa es tu decisión? Sí, Rafael. Cuando te des cuenta de lo mucho que nos queremos... ...vendrás a buscarme. ¿Por qué? No. 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 Es Couple. No. ¡Gracias! 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 Perdóname, Rafael. Pero tenemos que separarnos. ¿Separarnos? Ahora que la felicidad es totalmente nuestra. No, Rafael. Es una felicidad robada. No nos pertenece. Y me hace sentir sucia. Este será el último día que nos veamos. Ana y Rafael han tardado, ¿no te parece? No creo. ¿Por qué? Por nada. Sin embargo, yo creo que salen con demasiada frecuencia. Yo mismo les pedí que lo hicieran. Ana necesita distraerse. Ella no está enferma como yo. En cuanto a Rafael, es mi amigo y confío en él. Ya sé que Rafael sería incapaz de traicionarte o de hacerte daño. Ustedes dos han sido como hermanos desde pequeños. Pero en cuanto a Ana... Ana es la mujer que escogí para mi esposa madre. No lo olvides. ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Por lo que veo... hemos llegado al punto en que ya no nos transmitimos el pensamiento. Quiero saber en qué estás pensando. ¿O es un secreto? Sí. Entre mi conciencia... y yo. Pero tienes razón. Debo compartirlo contigo. Estoy pensando que Gustavo... debería morir. No. No. Se puede echar la carne pero... No.